Karin Salanova, vicepresidenta de la Comisión de Familia. Desde aquí a la Asamblea Nacional te invitamos a ti, mujer, a que te hagas examen, a que te revises. Hoy más que nunca la prevención es importante para luchar contra una de las enfermedades peores en el mundo, que es el cáncer de mama. Revísate, tócate y así tú podrás prevenir más adelante una enfermedad letal. Hasta luego.